Transmitiendo desde Santa María, Usultán, El Salvador, para el mundo, somos RH Digital Internacional. ¿Qué tal queridos amigos que están a través de RH Digital Internacional para el Mundo? Nos encontramos acá en este precioso lugar, junto a Don Pausto Carranza, donde hemos tenido una oportunidad maravillosa de conocer este rancho, este corral, acá en este lugar. Me acompaña Roxana también en esta hora. Así es Mauricio, y para los que no se acuerdan, por ahí tenemos un videito de cómo se llama este rancho. A ver, cuéntenos, coméntenos ahí cómo se llama el rancho, a ver si se recuerdan. Yo sé que se van a recordar, porque es inolvidable, donde hemos andado nosotros, realmente nuestra gente, más que los que están fuera de las fronteras patrias allá en Estados Unidos y en diferentes países también, que pueden ver lo que son estos videos, puede constatar de primera mano lo que nosotros estamos llevando, nuestros terruños. Así es que saludos a nuestra gente, y queremos en esta hora saludar a Don Pausto, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Pausto Carranza, un placer, hola Roxana. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Pausto Carranza, yo soy el propietario de este rancho, acá en este lugar hermoso, donde está la iglesia del campo. Nuestro rancho se llama Rancho Gualoreño, Seipo Trillos. Entonces, cualquiera se puede preguntar, ¿por qué Seipo Trillos o Rancho Gualoreño? Bueno, Seipo Trillos porque somos seis varones y se les hembra, y entonces en honor los consideramos los potros del potro viejo. Entonces, de ahí viene ese nombre, Seipo Trillos. Y Gualoreño es porque nace a los cerros de Juguarán, por allá construyó otro rancho que se llama Rancho Gualoreño Seipo Trillos. Entonces, solo cambia aquí, Chilanguera, Rancho Gualoreño, Seipo Trillos, y hay Rancho Gualoreño siempre, es el mismo nombre. Así es. Don Pausto, hay experiencias desde su niñez, cuéntenos un poquito cómo ha sido el proceso, porque no es así nomás, que podemos ver la cantidad de animalitos y todo esto, pero esto tiene un proceso. Eso es correcto, eso es así, correcto. Este, bueno, yo crecí en agricultura, de lo que yo recuerdo, bien de seis años, yo andaba cuidando ganado, en aquellos cerros de Juguarán, ahí comenzaba mi padre, mi padre tiene su ganado también por allá, tiene bastantes animalitos. Y de ahí, pues, yo me fui a emigrar a Estados Unidos de 14 años, yo tengo 33 años de vivir en Estados Unidos, y la pasión mía es esto, el ganado se nota. Sí, así es, sí, y pues, aquí estamos, y bienvenido a todo aquel que quiera venir a conocer a nuestro rancho, aquí tenemos variedades de muchos animales, este, tenemos de todo, pues, se puede decir, porque tenemos burros, caballos, tenemos caballos de raza, yeguas españolas, tenemos caballos grisones, y pues. La pregunta, don Fausto, Macareno, ¿qué raza es? Macareno es Brahma rojo americano, Macareno tiene sangre de rancho Santa Elena en Dallas, Texas, porque por acá podemos ver a Galilón, que está allá, al fondo, al fondo de Galilón, es el negrito, ¿verdad? El pelota, nada, el pelota, sí, ese toro, es, él es de Dallas, Texas, ese lo trajimos para acá, sí, así que. ¿Ustedes son extranjeros? Son extranjeros, sí. Es gringo el animalito. Exacto. Sí, entonces Macareno está en esa descendencia, es un toro muy, muy noble. Sí, sí. Los dos son bien nobles, porque yo tuve la oportunidad de convivir con ellos, y un animalito súper. Cuando lo tocaba, sentía, la verdad, aquí, como que se quedaba muy cariñoso. Sí, muy cariñoso. Sí, el amor, usted lo toca, usted lo puede tocar todo, y nada, si al ver una chance, si lo enfocan por ahí, por ahí va a andar, lo vamos a llamar, ese es cerca. Sí. Ahí están las crías de, ¿esas hijas de Macareno? Sí, esos son los hijos, las primeras hijas de Macareno, por ahí está uno, mira, es bien pequeño. Ya que es la raza y va creciendo, don Fausto. Es correcto, así es. Como pueden observar, este ganado que está aquí ahorita, es el ganado de ordeño. Sí. Ellas ya están esperando para los ordeños de hoy de la tarde. Sí, sí. Estarían a traer ya la leche, la leche 100% pura acá en este lugar. Correcto. Sí, amigos que están conectados, o sea, y se están viendo este video, saludarles donde quiera que usted se encuentre. Estamos en el rancho gualoreño, acá en lo que es el sector de Chilanguera, donde usted puede apreciar la belleza de estos animales, y con qué gusto, ¿verdad? Don Fausto nos ha recibido. Muchas gracias a ustedes. Y pues la gente acá en Chilanguera, don Fausto, pues desde que nosotros entramos, venimos a este lugar, hemos tenido la oportunidad que nos reciben. ¿Será que toda la gente es así? Porque nos ha recibido con qué alegría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con como hospitalarios y que nos ofrece, mire, acá, o sea, es algo muy bonito, notable acá en Chilanguera. Eso es así, eso es correcto, fíjense. Y acá, la mayoría de gente es súper amable. Aquí ustedes sientan en casa, es como si en cualquier momento quieran venir al rancho, esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes que han venido a visitarlos ese día, los sentimos a la lana. Nosotros nos fuimos sorprendidos, ellas tuvieron una experiencia, de verdad, nos falta una compañera que anduvo con nosotros, Lesslie Enrique, que tuvieron una experiencia por primera vez, que se subió a un burro. Vaya, vamos. Un pulso, uno. ¡Pulso! Se subió, se subió. Ahí está, excelente, mire. ¿Quiere que me voy? Ya ve que le iba. Sí, de verdad. ¿Quiere que le llevaste a ver? Es que mire, usted le dice ya me voy. 102, tomaste. Sí. Ahí está, 102. Ya ve. Bueno, hoy va a Lesslie. Vamos, déle chance. Vamos, ahí va a Lesslie. Ahí va a Lesslie. El invión, como no. No, ve, ve. ¡Ah, ya ve! Ya ve, ya ve. Ya ve. Son tan convenientes que cuando le dijo ella, ya nos vamos. O ya me voy, ¿cómo le dijo? Y va él, salió. Ya, y sale. Entonces, es una experiencia muy bonita. Créame que, bueno, parte de la historia, algo usted enfatizó al principio. Desde los 14 años usted emigró, pero siempre la raíz, siempre queda aquello en su corazón de poder volver al lugar, ¿verdad? Así es, pues, no, yo nunca he perdido este, como se puede decir, este don de haber nacido en el campo. Pues, para mí, yo creo que es donde está la riqueza, la naturaleza. Y la humildad, sobre todo, porque. Sí, sí, es bastante. Muchas gracias, claro. Gracias, así es. Sí, amigos, nos acompaña también Ángel, quien está tras cámaras por ahí, ¿cómo es su experiencia, Ángel? Pues, aquí viendo ganados de clase, como siempre, entonces, bonita la experiencia. Así es, bueno, algo más que podamos agregar, bueno, realmente en Chilanguera hay turismo, se puede efectuar eso, porque estuvimos hace poco en Montecristo, ¿verdad? La Laguna de Montecristo, ¿dónde está ese agua, los hervederos? Entonces, hay mucha gente que no conoce, y acá hay diversidad, tanto entre montañas y la vegetación y todo esto, y este lugar que está muy precioso, don Fausto. Acá hay diversidad, como usted lo mencionaba, los animalitos, el burro, hay caballos, ¿qué más? Este ganado, vaya, por ejemplo, de todas estas vacas que están acá, estas son ulti-lecheras. Estas son vacas de los ordeños, y, bueno, esa es la mezcla que nosotros tenemos acá, ahorita estamos sacando F1, con todas las pequeñas que están ahí, ya son F1. Y esas etiquetas que le ponen ahí, ahí indica qué, explíquenos un poquito. Bueno, ese es el arete de... Hay un poco que ir, ¿no? El arete de... es lo que significa, y las andamos enumeradas, las vacas. Sí. Entonces, cada vaca tiene su número, y también, toda la mayoría de estas vacas tienen su nombre, y son bien entendibles por nombre de ellas. Qué bueno. Y por acá va también, enfoquen a Mario, que Mario es uno de los... De los encargados. De los encargados, corrales. Sí, atrás. De los encargados, señal, mamá. Bueno, queridos amigos, que están a través de RH Digital Internacional para el Mundo. Nos encontramos en el Rancho Valoreño, acá precisamente. Sí, sí se pueden poner acá. Queremos saludarles a ustedes, ¿verdad? Y usted dirá, ¿dónde se encuentran ahora los amigos de RH? Nosotros nos encontramos en Chilanguera, un lugar muy precioso, donde usted se puede acercar. Y el privilegio, ¿verdad?, de tener la oportunidad de hablar con Don Fausto Carranza, quien es propietario de este rancho que con mucha humildad nos ha recibido y con mucho cariño, ¿verdad? Y a nuestra gente que va a estar viendo este video. Donde quiera que usted esté, sabe que en El Salvador hay rinconcitos mágicos. Don Fausto, cuando usted está fuera de las fronteras patrias, usted desearía regresar, estar acá y sentir esos cabrositos, ¿verdad? Y sentir este ambiente, realmente cuando quizás cuando viene usted en camino, dice yo ya quisiera estar allá en el Rancho. Así es, sí, yo sinceramente cuando ya el avión aterriza allá en Estados Unidos, yo ya, bueno, de que me voy, de que acá ya me suba al avión, ya voy extrañando este El Salvador completamente, porque, pues, ya es la costumbre de uno y que esto es hermoso, este es un paraíso, en un país pequeño, porque tenemos un gran paraíso. Así es, que todos los que vivimos en el exterior, yo sé que extrañamos esto y gracias a Dios, pues, que yo puedo viajar y puedo venir aquí a ver cómo están marchando las cosas. A relajarme un momento con estos animalitos acá. Así es, sí, se extraña muchísimo esto por allá. Sí, este, en la experiencia que vive Roxana, usted acá, y lo que usted, incluso cuando veníamos en el camino, dijo, a mí me gustaría vivir acá. Sí, a mí me gustaría vivir acá. Es que es bastante alejado de la ciudad, un ambiente súper rico, y rodeada de tantos animales, pues, sería bastante bonito vivir acá. Bueno, así es que, a todos, ¿verdad?, agradecerles. Gracias, don Pablo, por tus palabras, ya que nos ha recibido acá en este rancho. Y quiero invitarles para que estén pendientes del contenido que estamos llevando a través de YouTube. A mí que ahorita ya me va ahí, a suscribir ahí al canal, o sea, o ya lo viste, ya es seguidor. Sí, ya está. Ahí está, con todo. Ya está. Sí, ya es seguidor, ¿verdad? Así es que, pues, reiterarles, ¿verdad?, de que estamos en Chilanguera, un lugar muy bonito, donde usted puede venir y conocer acá, a este lugar. Así es que, vamos a agradecerles a todos por estar pendientes ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver. Ya, bien, en la... Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok. Los típicos nombres, Mojarra, por nombres, correcto. Ah, y ahí está el Macizón. Ah, Galilón. Como pueden ver, allá también anda el gasto de ganado. Ah, allá al fondo se ve. ¿Por allá está el Macareno? No, es... Ah, no, aquí él es Macareno. No, Macareno aquí, a lo mejor. Ahí está, Galilón. Bonito, hermoso. Hermoso, sí. Sí. Esa bata que está ahí, mire, esa que está ahí, mirando. Es como en Holanda. Y lo bueno es que va ya reproduciendo. Ya con esto, porque aquí no es común ver esto, sinceramente, yo no. ¿Eh? ¿Listo? Esto es hermoso, sí. ¿Sabe? Este... Es una reproducción bien grande. Desde a mediados de marzo, a esta fecha, han nacido... han nacido... menos 25 años. Ahí, los últimos que han nacido son esta semana, la hace otra vez, y ya vienen otras flotas de ganas. Ya hay, también. Ah, no, es otro de los toros. Aquel es el mojo. Aquí te gusta. Ahí está. Ah, no. No tiene tierra, ya se importaba. En Estados Unidos solo hay uno. Ahí lo tienen. Arriba. ese es el registro de él y para traerlo por barco estos aviones todos tenian en avión en avión de carga y ya lo traia asi ah si? venian mas jóvenes pero venian asi asi? todos si pero si esta bastante grande es grande si a macarena es tierno y es bien hermoso si pero ese todo es bien bien muy pobre muy pobre y yo lo acariciaba desde que iba y después regresaba que lo voy a acariciar si bueno excelente vamos a llegar hasta aca agradeciendoles a todos por permanecer en sintonia de lo que es este canal invitándoles para que se suscriban a donde? asi es los invitamos a que se suscriban en youtube, instagram, twitter y en youtube estamos como RH Unitario Internacional bueno gracias a todos y vamos a decirles bendiciones para todos y y y y y y